Bogotá está en temporada de lluvias y nuestros árboles están en riesgo, por eso si encuentras algunos con grietas, fisuras en el tronco o pudrición o algunos con el charcamiento permanente en la base, otros con inclinación en el tronco o seco y con presencia de ramas muertas, comunícate al 123 o dirígete a todos los puntos supercade de la ciudad. Secretaría Distrital de Ambiente